La Unión Europea condena con la máxima firmeza la invasión no provocada de Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Condenamos asimismo la participación de Bielorrusa en esta agresión contra Ucrania y lo instamos a que cumpla sus obligaciones internacionales. Pedimos al presidente Putin que ponga fin a las operaciones militares rusas de forma inmediata y retire incondicionalmente todas las fuerzas y equipos militares del conjunto del territorio de Ucrania. Rusia es plenamente responsable de este acto de agresión y de toda la destrucción y pérdida de vidas humanas que causará, deberá responder por sus acciones. El ataque militar ruso contra Ucrania, un Estado independiente y soberano, constituye una violación flagrante del derecho internacional y de los principios fundamentales en los que se asientan el orden internacional basado en normas. La Unión Europea, junto con socios transatlánticos y afines, se han mostrado unida y en sus esfuerzos sin precedentes por lograr una solución diplomática a la crisis de seguridad provocada por Rusia. Rusia no ha compartido estos esfuerzos y, en lugar de ello, ha optado unilateralmente por una escalada grave y premeditada. La Unión Europea ha dejado patente desde el inicio y el más alto nivel político que toda nueva agresión militar contra Ucrania tendrá gravísimas consecuencias y un elevado coste. Por consiguiente, la respuesta de la Unión Europea incluirá medidas restrictivas tanto sectoriales como individuales plenamente coordinadas con nuestros socios transatlánticos y afines. Rusia no ha de dudar de que la Unión Europea mantendrá firmemente unida a la hora de tomar las próximas medidas en estrecha coordinación con sus socios. Asimismo, la Unión Europea hace un llamamiento a la comunidad internacional para que exija a Rusia el fin inmediato de esta agresión que pone en peligro la paz y la seguridad internacional y a escala mundial. Instamos a Rusia a que respete plenamente el derecho internacional humanitario y permita un acceso y asistencia a humanitarios seguros y sin trabas a todas las personas que lo necesiten. Instamos asimismo a Rusia a que garantice la seguridad de la misión especial de la observación de la OCE. La Unión Europea retira su apoyo inquebrantable y su adhesión a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. La Unión Europea reafirma su compromiso de reforzar la asociación política y la integración económica de Ucrania en la Unión Europea. Apoyamos a la población de Ucrania y a sus instituciones y representantes elegidos democráticamente. La Unión Europea retira también su apoyo inquebrantable a la soberanía y a la integridad territorial de Georgia y de la República de Moldavia. Y su compromiso al respecto, cita el comunicado.